Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amiguitos. Aquí les traigo este videíto que acaba de subir mi amiguita Fresita Roja 2020. Aquí está su perfil de TikTok. Para los que tienen TikTok, vayan y la sigan. Les voy a mostrar el video que ella subió, posteó de Lilith. Tiene varios, miren ahí, si los pueden ver. Allí están. Quiero que vayan y lo sigan y la sigan. Esta era Lilith, esta chica. Si quieren ir a verlo, vayan a verlo a su página y regalen muchos corazones, ¿ok? Hi, this is a video of a girl, excuse me, of a girl that is posting pictures of a girl that used to talk to a mermaid named Leila. And that's the girl in the middle. If you guys want to go see it on TikTok, go. I invite you to her page. It's beautiful. She has beautiful beans. She can see as like the same as me. So she's really nice. Please guys, go follow, ¿ok? All right. Hola, guys. Aquí está el video. Veanlo. Ya no se las voy a hacer any longer. Here's the video, guys. How many beans can you see? That was Lilith. She used to dive as well as the other guy that I'm posting videos. And she used to talk to a mermaid named Leila. I'm seeing there a black tail that is behind this pink fish. Can you see it? I'm not going to show you anymore. Just like that. And then I'm going to show you the screenshots that I have. Chicos, vean este video. Es de Lilith. ¿Si lo recuerdan? ¿Se acuerdan de ella? Ok. Pues ahí está. De nuevo. ¡Ay, Dios! Ya no lo puedo tocar. Aquí está. Vean. ¿Si ven esa colita de atrás? Se mira bien bonita. Yo no los miraba, los seres que se miraban en esta. Mírenla. Ahí está detrás. Ahorita les voy a poner en las capturas para que la puedan ver, ¿ok? Mírenla. Aquí está. Mírenla. Allí. Está detrás del pescado. Está aquí ella completita. Pero ya tengo las capturas que les voy a mostrar donde más se miran seres. Y está muy bonito, chicos. Bueno. Yo los dejo aquí con este videíto tan bonito. Miren. Qué bonitos seres se ven. ¿Cuántos están viendo? Díganmelo. How many beans are you seeing there? How many mermaids are you seeing? Let me know in the comments. And remember to go like our videos, please. Thank you, guys. I'm going to leave you with the screenshots, ¿ok? Aquí los voy a dejar, chicos, hasta ahorita. Este video está muy cortito. Lo subió así mi amiga. Pero está muy padre. Bueno, chicos. Chaito. Vean eso detrás. Qué bonita. Bueno, bye. Bye. Bye.